Vamos a enlazarlo con el vídeo que hemos puesto al principio, amigos, porque lo que ha dicho el delegado de gobierno de Madrid es una aberración más y es un insulto más a las víctimas. Y hay que recordarlo, después de que esta gente matara a niños, mujeres, guardias civiles, policías, matara a españoles, por el hecho de ser españoles, este hombre viene y dice que tenemos que darles las gracias a ellos porque han salvado muchas vidas. Por cierto, hay que darles las gracias por dos estados de alarma que fueron inconstitucionales. Vamos a escucharlo porque la cara de este hombre no se les tiene que olvidar a ustedes en la vida. Ya que me pregunta por esos pactos también con Bildu y en esa equiparación que en ocasiones se trata de hacer, yo quiero compartir con ustedes una reflexión personal, pero que no puedo evitar hacer. Y es que esos supuestos enemigos de la patria, esos supuestos enemigos de España, a lo largo de estos últimos cinco años han hecho mucho más por todos los españoles y españolas, es decir, por España, de lo que han hecho todos los patrioteros de Pulsera juntos. Y me voy a explicar. Es que esos supuestos enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado de alarma en los momentos más complicados. Es que han contribuido a dignificar la vida de millones de pensionistas españoles, a contribuir a mejorar las condiciones laborales de millones de ciudadanos y ciudadanas de todo nuestro país o a posibilitar la aprobación presupuestaria que materializaba todas las anteriores cuestiones. Por lo tanto, mi pregunta ya no es con quién se ha pactado, sino cómo es posible que esos patrioteros de Pulsera no estuvieran remando a favor de España. Pues eso lo hemos puesto, amigos, porque son palabras que yo creo que, señor Arranz, directamente que indignan a la gente de bien. Porque digan que tenemos que dar las gracias a aquellos que nos mataban, es ya el colmo. Lo que hay que agradecer es, como bien comentabais con la noticia anterior, al cuerpo de la Benemérita. Es decir, esta gente ha estado en la diana de ETA convertida en sangre y en muerte. Y además sus mujeres, sus hijas, escondiéndose y no podían ir siquiera al sepelio. Y hay que decir que en lo que llevamos de año ha habido tres nombramientos en la Dirección General de la Guardia Civil. Esto es un caos. No puede ser. Es decir, hemos tenido a María Gámez, que tuvo que dimitir porque estaban investigando a su marido. Después a Mercedes González, porque se marchó para irse a las listas del PSOE. Y ahora, estos días, ha nombrado Marlaska a Leonardo Marcos. La Guardia Civil, además, se ha quedado sin agentes en Ibiza por falta de viviendas. Por falta de viviendas. Las pistolas que maneja la Guardia Civil, por ejemplo, en Tenerife, no funcionan. Y dio como resultado, pues efectivamente, que uno de los agentes sufriese un accidente y muriese en dicho accidente. Que los recortes que tiene la Benemérita en la prestación de servicios sanitarios provocó una protesta, afortunadamente, de la Asociación Española de Guardias Civiles, que tuvo que salir al quite para explicar que no se estaban cumpliendo los horarios de descanso, que esta gente tenía que estar incluso 14 días seguidos con una respuesta de entre 15 y 60 minutos como máximo. Es decir, disponibilidad total. Esta es la Guardia Civil de la que nos sentimos orgullosos. Por lo tanto, lo que tiene que hacer este gobierno es cuidar de la Guardia Civil y no dedicar a lanzar flores a quienes los estuvieron liquidando, bueno, a ellos y a muchos españoles durante décadas. Así que vamos a poner las cosas en su sitio y vamos a hacer valer lo importante que es la Benemérita, el servicio que cumple y las condiciones terroríficas en las que viven profesionalmente. Hasta una normativa, que es una orden general de 23 de diciembre de 2014, se están saltando a la torera, horarios de descanso, gratificaciones, ya digo, servicios de vivienda, etcétera, 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 que no se están cumpliendo y que lo tiene que saber este país. La verdad es que las declaraciones del delegado del gobierno no hay por dónde cojarlas. Hay que advertir que horas después la indignación ha sido tal, porque esas palabras que ha tenido que salir a pedir disculpas y las ha pedido de aquella manera. Ha dicho, quizá no me exprese bien. Vamos a ver, lo que ha dicho es indigno desde muchos puntos de vista. Primero, refiriéndose a Bildu como esos supuestos enemigos de España. O sea, dejando aparte que Bildu lleva terroristas en sus listas, que mataban para destruir España, que mataban a gente por ser españoles. Es que Bildu tiene su objetivo declarado la secesión del País Vasco. Por tanto, no es un supuesto enemigo de España. Es un enemigo de España. Ya el hecho de que le llame su puesto indica una toma de postura en favor del enemigo. Pero es que además el argumento de, es que Bildu ha apoyado en nuestra legislación social, es que Bildu ha apoyado esos estados de alarma que salvaron miles de vidas. Vamos a ver, estados de alarma declarados inconstitucionales por el gobierno español y miles de vidas que como se habrían salvado, posiblemente el señor delegado del gobierno lo sepa, sería si no se hubiera empeñado el gobierno en celebrar aquella maldita manifestación del 8M para celebrar la cual tuvo que estar hasta el último minuto quitando la importancia del coronavirus mientras veíamos como en Italia la gente saturaba a los hospitales. Pero es que el razonamiento perverso de, es que estos supuestos enemigos de España, oye, han salvado muchas vidas, vamos a pensar que fuera cierto. Este señor, este delegado del gobierno en la Alemania de los años 30, al hablar de Hitler, supongo que habría dicho, este supuesto enemigo de los judíos, oye, ha hecho unas autopistas cojonudas, ¿no? O sea, pero ¿qué razonamiento es ese? Estamos hablando de un partido que lleva asesinos en las listas, es un partido de indeseables. Usted no puede alabar nada de Bildu, nunca, en ningún momento. Si Bildu resulta que se dedica a dar caramelos a los niños pobres, me da igual, usted no le puede alabar. Bildu es un partido que lleva asesinos, por tanto es un partido de asesinos, y ya está. Asesinos de españoles, no son supuestos enemigos de España, eran enemigos de España, son enemigos de España y los eran siempre hasta que los logremos derrotar democráticamente. Yo considero que quien ha salvado millones de vidas, cientos de miles de vidas, es imposible saber lo que habría pasado sin mis compañeros y los médicos, sin los transportistas de las ambulancias, sin las cocineras que hacen de comer en los hospitales, sin nuestras enfermeras, sin tanta gente, sin los transportistas que nos llevaban las cosas a casa, sin aquellos informáticos que mantenían las redes arriba cuando el país estaba parado. Estos han salvado vidas, porque las cosas funcionaban. Los operadores eléctricos que mantenían la tensión en nuestros enchufes. ETA lo que ha contribuido es que este país sea hoy, cinco años después, un país que es inviable del punto de vista económico y político, salvo que el centro derecha gane en mes y medio de las elecciones y le dé la vuelta. ETA, eso lo que ha conseguido ETA, sigue matando de otra manera y ha conseguido que el PSOE se convierta en el blanqueador universal de todo lo que hace esta gente, que ha sido siempre lo mismo, ahora apoyando a este gobierno socialcomunista de muerte y antes asesinando a punta de pistola por la nuca. Esto es lo que tenemos. Para esto ha quedado el PSOE, para blanquear a los hombres de paz como Otegi. Para esto, claro, España se ha dado cuenta y claro, los va a sacar a golpe de urna, como los ha sacado el día 28 de marzo y los va a sacar el 23 de julio. Y hay que sacarlos. Y hay que sacarlos y que nadie se duerme a los laureles porque de esta concepción absolutamente inmoral o amoral o psicopática de lo que es la gestión política puede pasar cualquier cosa. Y los partidos que están en liza en el centro derecha tienen la necesaria obligación de velar y pensar por encima de lo que puede pensar un español medio. Y tiene que estar preveyendo todos y cada una de las trapisondas que pueden hacer para voto por correo, entre otras. Y hay que evitarlo y hay que prevenir y hay que alertar a la gente. No se va uno a la playa si puede y debe votar en persona. El voto por correo es muy seguro, sí, sí. El seguro, el que es inviolable, salvo barbaridades tremendas, es el presencial. La playa está muy bien, el día 24. Cuando hay una derrota clarísima, porque, insisto, lo he dicho, es un argumento que me repito, pero es que España está perdiendo no solo para la gente que no piensa como este gobierno. Pierde toda España, del primero al último. Nativos o no nativos, da igual. Pierde todo aquel que tenga que ver con nuestra sociedad. Porque nos estamos empobreciendo de todos los puntos de vista. Muy rápido. Hay algo muy curioso. Si el gobierno está soltando el lastre de Podemos en este momento y el discurso que hemos escuchado a Francisco Martín, el delegado del gobierno, está en la línea del discurso de Pablo Iglesias, ¿cómo se entiende que a este hombre, antes de salir a la palestra y soltar el speech que ha soltado, que tiene una carga de profundidad terrorífica, no se le ha revisado por parte, nunca mejor dicho, de su gobierno al delegado lo que iba a decir? Porque luego encima, si ha tenido que rectificar, porque era muy fuerte, es que estamos hablando de 134 asesinados en Madrid por ETA. Y entonces este señor se ha dirigido al pueblo de Madrid en esos términos. O el negro que tiene el señor del delegado del gobierno es de Podemos, o alguien no ha revisado ese texto, porque el Partido Socialista ahora no está en esas. O sea, ese es un discurso, ¿verdad?, muy propio de Unidas Podemos. Entonces aquí hay algo, yo creo que ha habido ahí un cortocircuito de índole interno de papeleo. ¿Sabe usted lo que pasa? Que es que Podemos no ha desaparecido. Ya, ya. Es que Podemos es ahora mismo las políticas del señor Sánchez, directamente, ¿no? Que una cosa es lo que dice y otra cosa es lo que hace, por dentro. Y hay un comentario, si me permitís, y es que este sinvergüenza del delegado del gobierno es íntimo del ministro de la Presidencia. De Bolaños. De Feli Bolaños. Es decir, que los filtros no existen porque hay hilo directo. O sea, este señor estaba hasta hace cuatro días en el equipo directo y, por lo tanto, no se puede decir que no esté orientado en lo que piensa este gobierno sobre lo que debe decir. Es un señor que sabe lo que dice, que tiene cómo contrastar. Y si no lo ha hecho, es un imprudente. Y si lo ha hecho, pues ya sabe nuestra audiencia lo que hay que hacer. Y si no lo ha hecho, pues ya no lo ha hecho.